Lección 1. Precios caros en el supermercado últimamente. Hola Anna, ¿has notado lo caros que son los precios en el supermercado últimamente? Sí, lo he hecho. Parece que todo, desde los productos hasta la carne, ha subido de precio. Se está volviendo muy difícil pagar los comestibles en estos días. ¿Ha encontrado alguna manera de ahorrar dinero mientras compra? Sí, he estado tratando de comprar más productos genéricos o de marca de tienda en lugar de productos de marca. Y también he estado tratando de planificar mis comidas con anticipación para no terminar comprando demasiada comida que se desperdicia. Esa es una buena idea. También he estado tratando de comprar a granel y abastecerme de cosas cuando están a la venta. Esa es una estrategia inteligente. Y también es importante darse una vuelta y comparar precios en diferentes tiendas. Definitivamente. He notado que algunas tiendas tienen mejores ofertas en ciertos artículos que otras. Otra cosa a tener en cuenta es tratar de comprar frutas y verduras que estén en temporada. A menudo son más baratos y saben mejor también. Ese es un buen punto. Y también es bueno tratar de comprar productos cultivados localmente cuando sea posible. A menudo es más fresco y apoya a los agricultores locales. Absolutamente. Y un consejo más es tratar de reducir el consumo de carne. La carne puede ser costosa, por lo que incorporar más comidas vegetarianas en su dieta puede ayudar a ahorrar dinero. Esos son todos buenos consejos, Anna. Definitivamente trataré de incorporarlos a mi rutina de compras. Es importante ser conscientes de nuestros gastos y tratar de ahorrar dinero donde podamos. Sí, es difícil cuando los precios siguen subiendo, pero hay maneras de hacer que funcione. Y también es importante priorizar los alimentos saludables y nutritivos, incluso si cuestan un poco más. Lección 2. Cocinar pollo para la cena de esta noche. Hola Anna, estoy tratando de cocinar un poco de pollo para la cena esta noche. ¿Tienes algún consejo? Claro, estaría encantada de ayudar. ¿Qué tipo de pollo estás cocinando? Tengo algunas pechugas de pollo que necesito cocinar. Está bien, genial. Las pechugas de pollo son bastante fáciles de cocinar. ¿Tienes alguna receta específica en mente? En realidad no. Solo iba a sazonarlos con un poco de sal y pimienta y luego hornearlos en el horno. Ese es un buen comienzo. Pero si desea agregar más sabor, puede intentar marinar el pollo primero. ¿Qué tipo de adobo debo usar? Hay tantas opciones. Puede probar una simple marinada con aceite de oliva, jugo de limón y ajo. O puede optar por algo más sabroso como un teriyaki o una marinada de barbacoa. Esos suenan bien. ¿Cuánto tiempo debo marinar el pollo? Realmente depende de cuánto tiempo tengas. Pero recomendaría marinar el pollo durante al menos 30 minutos y hasta toda la noche si tiene tiempo. Está bien, planearé marinarlo por un tiempo. ¿A qué temperatura debo hornear el pollo? Querrás hornear el pollo a 375 grados Fahrenheit durante unos 25 a 30 minutos o hasta que la temperatura interna alcance los 165 grados Fahrenheit. Entendido. ¿Debo dejar reposar el pollo antes de cortarlo? Sí, siempre es una buena idea dejar reposar el pollo durante unos minutos antes de cortarlo. Esto ayudará a que los jugos se redistribuyan y hagan que el pollo sea más tierno y jugoso. Eso tiene sentido. Gracias por todos los consejos, Anna. Me siento mucho más seguro de cocinar este pollo ahora. De nada, John. Déjame saber cómo resulta. Y si tienes alguna otra pregunta sobre cocina en el futuro, no dudes en preguntar. Lección 3. Entrenamiento físico. Hola, Anna. ¿Cómo estás? Lo estoy haciendo bastante bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien. He estado pensando en comenzar un programa de entrenamiento físico. ¿Tienes alguna recomendación? Claro, estaría encantada de ayudar. ¿Qué tipo de programa de acondicionamiento físico le interesa? No estoy muy seguro. Quiero algo que me ayude a ponerme en forma y sentirme más saludable. Bueno, hay muchos programas de acondicionamiento físico diferentes por ahí. ¿Has considerado hacer algo como levantamiento de pesas o cardio? He pensado en ambos, pero no estoy muy seguro de cuál sería mejor para mí. Bueno, el levantamiento de pesas es ideal para desarrollar fuerza y masa muscular, mientras que el cardio es bueno para mejorar su estado físico general y quemar calorías. Realmente depende de tus objetivos. Creo que me gustaría hacer una combinación de ambos. ¿Qué me recomiendas? Esa es una gran idea. Sugeriría comenzar con algunos ejercicios básicos de levantamiento de pesas como sentadillas, press de banca y peso muerto. Y luego puede agregar algo de cardio como correr o andar en bicicleta para ayudar a mejorar su resistencia. Eso suena como un buen plan. ¿Con qué frecuencia debo hacer ejercicio? Realmente depende de tu horario y de cuánto tiempo puedas dedicarle. Pero recomendaría comenzar con al menos tres días a la semana y luego aumentar gradualmente a medida que se sienta más cómodo con los ejercicios. Bien, eso suena factible. ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Hay algo que debería hacer de manera diferente con mi dieta? Absolutamente. La nutrición es un componente clave de cualquier programa de acondicionamiento físico. Usted querrá asegurarse de que está recibiendo suficiente proteína para apoyar el crecimiento muscular y la reparación y comer una dieta equilibrada con muchas frutas y verduras. Eso tiene sentido. ¿Hay algún suplemento que deba tomar? Los suplementos pueden ser útiles, pero no son necesarios. Si está recibiendo una dieta equilibrada y suficiente proteína, debería estar bien. Pero si desea tomar suplementos, le recomendaría hablar primero con un nutricionista o médico. Bien, lo tendré en cuenta. Gracias por todos los consejos, Anna. No hay problema, John. Avíseme si tiene alguna otra pregunta o si necesita ayuda para comenzar con su programa de acondicionamiento físico. Lección 4. Nuevo pasatiempo. Hola, Anna. ¿Cómo te va? Hola, John. Estoy bien. ¿Y tú? Lo estoy haciendo bastante bien. He estado probando un nuevo pasatiempo recientemente y quería contarte sobre él. ¡Oh, eso suena emocionante! ¿Cuál es tu nuevo hobby? Me he estado metiendo en la fotografía. Tengo una nueva cámara y he estado experimentando con diferentes configuraciones y técnicas. ¡Eso es increíble! La fotografía puede ser un pasatiempo muy divertido y gratificante. ¿De qué tipo de cosas has estado tomando fotos? Principalmente paisajes y escenas de naturaleza. He estado haciendo caminatas y tomando fotos de las montañas y los bosques. ¡Eso suena hermoso! ¿Has pensado en probar algún otro tipo de fotografía? Sí, he estado pensando en probar la fotografía de retrato o tal vez incluso la fotografía callejera. Ambas son excelentes opciones. La fotografía de retratos puede ser realmente divertida y desafiante, y la fotografía callejera puede ser una excelente manera de capturar la vida cotidiana y la cultura. Sí, estoy muy emocionado de probarlos. ¿Tienes algún consejo para mejorar en fotografía? Claro. Una de las mejores cosas que puedes hacer es practicar tanto como sea posible. Lleve su cámara con usted a todas partes e intente tomar fotos de diferentes cosas en diferentes condiciones de iluminación. Eso tiene sentido. ¿Qué pasa con los ajustes y las técnicas? Hay muchas configuraciones y técnicas diferentes para aprender, pero algunas de las más importantes incluyen comprender la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. Estos ajustes pueden afectar a la exposición, la profundidad de campo y la nitidez de tus fotos. También es importante prestar atención a la composición y el encuadre, y experimentar con diferentes ángulos y perspectivas. Bien, tendré todo eso en mente. ¿Tienes algún fotógrafo favorito al que admires? Sí, hay muchos fotógrafos geniales por ahí. Algunos de mis favoritos incluyen a Ansel Adams, Annie Eliebevitz y Henry Cartier-Bresson. Tendré que echarles un vistazo. Gracias por todos los consejos, Anna. Estoy muy emocionado de seguir explorando este nuevo pasatiempo. Por supuesto, John. Avísame si necesitas más consejos o si quieres salir y tomar algunas fotos juntos alguna vez. Lección 5. Hermosos paisajes. Hola, Anna. ¿Cómo fue tu viaje de senderismo durante el fin de semana? Fue increíble. Vimos algunos de los paisajes más hermosos que he visto. Eso suena increíble. ¿Cuál fue tu parte favorita del viaje? Es difícil elegir solo una parte favorita, pero creo que lo más destacado para mí fue cuando llegamos a la cima y obtuvimos una vista panorámica de todo el valle. Fue impresionante. Guau, eso suena increíble. ¿Qué tipo de paisaje viste en la caminata? Vimos muchas cosas diferentes, desde bosques densos hasta prados abiertos y acantilados rocosos. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las flores silvestres. Estaban en plena floración y los colores eran tan vibrantes. Estaban en plena floración y acantilados rocales. Sí, hay una foto que tomé de un campo de flores silvestres amarillas con una cadena montañosa en el fondo. Es tan hermoso. No puedo esperar para imprimirlo y colgarlo en mi casa. Eso suena como una foto increíble. ¿Tienes algún consejo para tomar excelentes fotos de la naturaleza? Definitivamente. Una de las cosas más importantes es prestar atención a la iluminación. Temprano en la mañana y al final de la tarde son a menudo los mejores momentos para tomar fotos porque la luz es más suave y dorada. También es importante pensar en la composición y el encuadre, y tratar de capturar las texturas y colores únicos del mundo natural. Esos son excelentes consejos. Tendré que tenerlos en cuenta la próxima vez que vaya de excursión. ¿Tienes algún otro viaje de senderismo planeado para el futuro? Sí, ya estoy planeando mi próximo viaje. Quiero explorar algunos de los parques nacionales cercanos y ver algunos de los hermosos paisajes de la zona. Eso suena como una gran idea. Avísame si necesitas un compañero de senderismo la próxima vez que salgas. Lo haré, John. Siempre me encanta tener un compañero de senderismo. Lección 6. ¿Alguna vez has soñado con viajar al Polo Norte? Hola, Anna. ¿Alguna vez has soñado con viajar al Polo Norte? Sí, en realidad lo he hecho. Sería una aventura increíble. Lo sé, ¿verdad? Siempre me ha fascinado la idea de explorar el Ártico y ver la aurora boreal. Lo mismo aquí. Sería una experiencia única e inolvidable. ¿Alguna vez has investigado lo que se necesitaría para planificar un viaje como ese? En realidad no. Me imagino que sería bastante caro y requeriría mucha preparación y planificación. Sí, lo he investigado un poco y parece que hay mucha logística que resolver. Pero creo que valdría la pena por la experiencia. Definitivamente. ¿Te imaginas ver osos polares y morsas en su hábitat natural? Sería genial. Y he oído que incluso puedes ir en trineo tirado por perros y motos de nieve en algunas partes del Ártico. Eso sería muy divertido. Y apuesto a que el paisaje es ampliamente impresionante. He visto algunas fotos del Ártico y parece un mundo completamente diferente. Las formaciones de hielo y la interminable extensión de nieve blanca son simplemente increíbles. Creo que también sería muy interesante aprender sobre la cultura de los pueblos indígenas que viven en el Ártico. Absolutamente. Hay mucho que aprender y explorar en esa parte del mundo. Definitivamente es un destino de la lista de deseos para mí. Solo necesito comenzar a ahorrar y hacer un poco más de investigación sobre cómo hacerlo realidad. Lo mismo aquí. Sería una aventura y una experiencia única en la vida. Sí, y creo que también sería una gran oportunidad para desconectar de la tecnología y simplemente estar presente en el momento. Ese es un punto realmente bueno. Creo que todos podríamos beneficiarnos de tomar un descanso de nuestras pantallas y volver a la naturaleza. Absolutamente. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que explorando una de las regiones más remotas y prístinas del mundo? Lección 7. Cómo mejorar las relaciones familiares. Hola, Ana. ¿Cómo te va? Hola, John. Lo estoy haciendo bastante bien. ¿Y tú? Estoy bien. Quería hablarte sobre algo que ha estado en mi mente últimamente. Claro. ¿Qué pasa? Me he sentido un poco desconectado de mi familia últimamente. Solíamos estar muy cerca, pero ahora parece que ya no tenemos mucho en común. Lamento escuchar eso. ¿Has hablado con ellos sobre cómo te sientes? En realidad no. No quiero causar ningún conflicto, pero al mismo tiempo, siento que necesito abordar este problema. Entiendo. ¿Ha pensado en programar una reunión familiar o una actividad para pasar tiempo de calidad juntos? Esa es una buena idea. Creo que todos estamos tan atrapados en nuestras propias vidas que nos olvidamos de hacer tiempo el uno para el otro. Sí, es importante hacer de la familia una prioridad. Tal vez podrían planear una cena familiar o una salida divertida juntos. Eso suena como un buen lugar para comenzar. ¿Tiene alguna otra sugerencia sobre cómo mejorar las relaciones familiares? La comunicación es clave. Trate de tener conversaciones abiertas y honestas con los miembros de su familia sobre cómo se siente y qué quiere de la relación. Y asegúrate de escuchar sus perspectivas también. Ese es un buen consejo. Creo que necesito trabajar para ser más abierto y honesto con los miembros de mi familia. Es fácil quedar atrapados en nuestras propias vidas y olvidarnos de hacer tiempo el uno para el otro. Absolutamente. Es importante recordar que las relaciones familiares requieren esfuerzo y compromiso. Pero la recompensa de tener una familia fuerte y solidaria vale la pena. Sí, tienes razón. Voy a seguir su consejo y planear una reunión familiar. Y trataré de ser más abierto y comunicativo con ellos en el futuro. Es genial escucharlo, John. Estoy seguro de que su familia apreciará el esfuerzo que está haciendo para fortalecer sus relaciones. Déjame saber cómo va y si necesitas más consejos. Lección 8. Recuerdos de la infancia. Hola, Ana. ¿Alguna vez piensas en tu infancia y recuerdas algunas de las cosas divertidas que solías hacer? Sí, definitivamente. Tengo muchos buenos recuerdos de mi infancia. Yo también. ¿Cuál fue tu recuerdo favorito de la infancia? Esa es una pregunta difícil. Tengo muchos buenos recuerdos, pero creo que uno de mis favoritos fue cuando mi familia iba a acampar en las montañas. Pasábamos todo el día caminando y explorando, y luego por la noche nos sentábamos alrededor de la fogata y contábamos historias. Eso suena muy divertido. Recuerdo haber ido a acampar con mi familia también. Siempre traíamos malvaviscos y hacíamos esemores alrededor de la fogata. Oh, me encantaba hacer esemores. ¿Qué otras cosas divertidas hacías cuando eras niño? Sí. Bueno, me encantaba practicar deportes con mis amigos. Jugábamos baloncesto, fútbol americano y béisbol todo el tiempo. Eso suena muy divertido. ¿Tenías un deporte favorito? Sí, me encantaba jugar al baloncesto. Recuerdo pasar horas tirando aros en mi camino de entrada. Eso es increíble. Nunca fui muy bueno en los deportes, pero me encantaba hacer manualidades. Solía pasar horas dibujando y pintando. Eso es genial. Nunca fui muy bueno en el arte, pero me gustaba tocar música. Solía tocar la guitarra y cantar con mis amigos. Eso suena muy divertido. ¿Alguna vez actuaste frente a alguien? Sí, solíamos actuar en concursos de talentos escolares y en cafeterías locales. Siempre fue estresante, pero también muy emocionante. Eso es realmente genial. Nunca tuve el coraje de actuar frente a la gente. Pero sí recuerdo haber hecho obras de teatro con mis amigos y familiares. Oh, eso suena divertido. ¿Qué tipo de jugadas hiciste? Escribíamos nuestros propios guiones y luego los interpretábamos para nuestros padres. Hicimos de todo, desde cuentos de hadas hasta historias de detectives. Eso es realmente creativo. Ojalá hubiera hecho algo así cuando era niño. Fue muy divertido. Creo que es importante animar a los niños a ser creativos y explorar sus intereses. Estoy completamente de acuerdo. Los recuerdos de la infancia son muy importantes y dan forma a lo que nos convertimos como adultos. Definitivamente. Es agradable mirar hacia atrás y recordar todas las cosas divertidas que hicimos cuando éramos niños. Lección 9. Nuestra cafetería favorita se mudó a una nueva ubicación. Hola Anna. ¿Has estado en nuestra cafetería favorita últimamente? No. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sí. Se mudaron a una nueva ubicación. ¿Qué? Eso es una lástima. Me encantó ir allí. Yo también. Pero la nueva ubicación no está muy lejos. Deberíamos comprobarlo alguna vez. Definitivamente. Me pregunto si el nuevo lugar tiene el mismo ambiente que el anterior. Eso espero. El antiguo lugar tenía un ambiente tan acogedor y acogedor. Sí, y el café siempre fue tan bueno. ¿Crees que tendrán el mismo menú en el nuevo lugar? No estoy seguro. Pero incluso si no lo hacen, estoy seguro de que tendrán otras opciones deliciosas. Yo también. Tal vez podamos ir este fin de semana. Suena como un plan. ¿Crees que estará ocupado en la nueva ubicación? Es posible. Pero creo que vale la pena echarle un vistazo y apoyar a nuestra cafetería favorita. Estoy completamente de acuerdo. Estoy deseando ponerme al día contigo con una taza de café. Lo mismo aquí, Anna. Ha pasado demasiado tiempo desde que pudimos pasar el rato y ponernos al día. De acuerdo. Será bueno tener algo de normalidad en nuestras vidas después de todo lo que ha sucedido en el último año. Definitivamente. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que tomando una taza de café en nuestro lugar favorito? Absolutamente. Ya estoy imaginando el olor del café recién hecho y el sonido de los veristes humeando leche. Me estás emocionando aún más de ver la nueva ubicación. No puedo esperar a ver cómo es. Lo mismo aquí, John. Hagamos un plan para ir este fin de semana y verlo por nosotros mismos. Lección 10. Atmósfera del lugar de trabajo. Hola, Anna. ¿Cómo va tu nuevo trabajo? Va muy bien. Gracias por preguntar. Realmente estoy disfrutando el trabajo y la gente con la que trabajo. Es genial escucharlo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu nuevo trabajo? Creo que lo que más me gusta es el ambiente del lugar de trabajo. Es un ambiente tan positivo y de apoyo. Eso es muy importante. Que lo convierte en un ambiente tan positivo. Creo que es una combinación de cosas. La gente es muy amable y acogedora y todos parecen preocuparse genuinamente el uno por el otro. Hay mucha colaboración y trabajo en equipo y hay un énfasis real en el desarrollo profesional y el crecimiento. Eso suena increíble. Es muy importante trabajar en un entorno que te apoye y te ayude a crecer. Definitivamente. Y no son solo las personas las que hacen que sea un gran ambiente. El espacio físico también es muy agradable. Es brillante y abierto y hay muchas plantas y luz natural. Eso es increíble. Un espacio de trabajo bien diseñado realmente puede marcar la diferencia en cómo se sienten las personas acerca de su trabajo. Exactamente. Es sorprendente el impacto que el entorno físico puede tener en nuestro estado de ánimo y productividad. ¿Has notado algún cambio en tu propio trabajo desde que comenzaste este trabajo? Oh, definitivamente. Me siento mucho más motivado y emocionado de venir a trabajar todos los días. Y también he sido más productivo y creativo. Creo que el ambiente positivo realmente me ha ayudado a sentirme más comprometido e invertido en mi trabajo. Eso es fantástico. Parece que has encontrado un gran lugar de trabajo. ¿Tienes algún consejo para encontrar un trabajo con un gran ambiente como ese? Creo que es importante investigar y hacer preguntas durante el proceso de entrevista. Trate de tener una idea de la cultura de la empresa y los valores que priorizan. Y no tenga miedo de preguntar sobre cosas como oportunidades de desarrollo profesional y equilibrio entre la vida laboral y personal. Esos son excelentes consejos. Definitivamente los tendré en cuenta para mi próxima búsqueda de empleo. Sí, creo que es importante priorizar la búsqueda de un trabajo que no sea solo un cheque de pago, sino que también apoye tu crecimiento personal y profesional. Absolutamente. Gracias por el consejo, Anna. Y estoy muy feliz de saber que has encontrado un ambiente de trabajo tan bueno. Gracias, guión. Ha sido una experiencia realmente positiva hasta ahora, y estoy emocionado de ver a dónde me lleva. Gracias por vernos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a vernos en nuestro próximo vídeo pronto.